Y debido a los problemas que vive Venezuela, cada vez es más difícil alimentar a una familia. Restricción es el término que usa Manuel Naranjo para explicar cómo logra hacer rendir su sueldo y el de su esposa para poner en la mesa la comida para sus dos hijos. Para ellos, las salidas al cine o a algún restaurante terminaron cuando la inflación tomó por asalto sus ingresos. Para ellos, renuncian a muchas cosas. Por lo menos no puedes comprar, deja de comprar tanta carne como antes, como ahorita. Y así vas quedando de comprar muchas cosas y... Para comprar un kilogramo de carne en Venezuela se necesitan cuatro días de trabajo. Un kilogramo de arroz cuesta otros tres días de salario. No puedo comer el pollo porque está muy caro, la carne, todo eso está caro. Especialistas apuntan que este panorama es consecuencia de la política de control económico aplicada por el gobierno. Nosotros estamos padeciendo los efectos más terribles de una hiperinflación que no es el primer año, sino van tres años de una inflación creciente. 8% de los venezolanos confesó en un estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello haber hurgado en la basura para sacer... 8% de los venezolanos confesó en un estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello